¿Cómo están? Me llamo bien, que me alegro. Hoy voy a empezar un mundo, una serie de supervivencias. No se como vaya y no se cuantos capítulos voy a hacer. Póngame en los comentarios cómo quieren que se llame aquí, de este mundo. Y yo lo voy a poner. Entonces déjame poner porque creo que invertí X. Ahora saco. Primero en la supervivencia hay que agarrar una madera. Más aburrido el mundo. Más aburrido el mundo. Más aburrido el mundo. A ver, ya tenemos poquita madera pero lo tenemos. ¿A qué nos vamos? Podemos venirnos por acá. Creo que está muy, o sea, muy junto. Voy a craftear algo. Qué menso. Listo. La espada. Más aburrido el mundo. Antes de que seamos bien. Voy a hacer los saludos. Vamos por el papel. Muy bien. El primer saludo es para Jorge Uueda. El segundo es para Pelirred. La que serán Romero. Falca 123. Y Javier Loco. Esos son los saludos que voy a hacer hoy. Bueno. Nos vamos por qué. Piedra. Háblale los ojos. Bueno. Como están. ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete al canal! No Ven a donde, ya vete Estos videos van a ser de 10 minutos Así que no tengo piso Pero no voy a tener ninguna persona Yo tengo todo mi tiempo para leer los comentarios No es una de esas masuras por favor Aquí no sirven el canal Aquí no hay muchos canales Con un peluche Se lo dice que hay maldiciones A ver más cuantos años que no quería ver Yo voy a saber Si no cuantos No voy a ver ¡Ay! 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 ¿Cocan maitla? ¿Cocan maitla en la noche no vengo? ¿Por qué vengo? Porque te matan ¡Ay! 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 Ahora sí, ya estoy yo aquí ¿Qué te rezan? ¡Ah! ¡Mira un arquero! ¡Me voy a matar! ¡Sí! ¡Ay! ¡Muerte! ¿Cómo odio esto? ¡Ay, ay, ay! Aunque venga veo que se consiguen algunas cositas ¡Mmm! Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Parece que no hay nada ¡Mmm! Cuando sospechaba Ahí me vine siguiendo ¿Quién será? Espero que algún día no me agarre un... un... cero... por favor... que no me agarre ningún día me voy a guardar aquí para terminar aquí mi cinta no soy bueno construyendo still o no la aquí para no un loco le voy a estar con más box de chafitas y bueno aquí terminé ¿sabir yo? Y aquí te lo voy a hacer. No, es por delante. Y no se la más pesa que no sale. Bueno, aquí me despido en este vídeo. Con un muy negro zombie. Con un zombie viniendo por acá. Me despido. Me puedo despedir. Y hasta la próxima. Chao, 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 chao.